Música Vinimos porque nos enteramos no solamente de los autoconvocados, digamos que tuvo una movida muy grande, sino también como pertenecemos a la juventud peronista vinimos acá con todos los compañeros a disfrutar de un día hermoso como este y bueno, y agarrar y a defender un poco todo lo que se ha logrado en materia de educación, de investigación, de industrialización en el país y bueno, poniendo un poco en crítica y en la voz de las demás personas la diferencia de estos dos modelos de países que están en discusión este 22. La movilidad de la jubilación es casi universal, es decir, que nosotros en este gobierno tenemos el 98% de la gente jubilada, que no significa solamente un monto a cobrar, sino que también tiene que ver con que tienen acceso a la salud, a una obra social y muchos otros beneficios, en este caso poder relacionarse con los jóvenes, poder participar de otros espacios y poder hacer muchas otras cosas, entre ellas ir al médico, pero no la única. Es decir, que la política de adultos mayores de este gobierno que revista, que logró una convención de derechos humanos para los adultos mayores, donde la población todavía no se enteró, y que fuimos líderes en América Latina por estos derechos, que recorren y recogen los derechos que Evita nos fundó en el 49, los derechos de la ancianidad, yo creo que eso es un hito histórico. La verdad que la gente que venga a gobernar la provincia, por lo que yo sé, pensar, como dijo Macri, que va a dar una asignación a la jubilación, cuando nosotros ya tenemos cobertura total, previsional, me parece que esta gente no sabe nada de lo que es realmente ser personas grandes o adultos mayores. No, la verdad es que estamos súper contentas, hace ya tres fines de semana que las mujeres nos venimos, este es el tercer fin de semana y las mujeres nos juntamos acá en la Plaza Moreno en apoyo al candidato Daniel Scioli, y hoy hay muchísima gente más que los otros fines de semana, además que conjuga con la convocatoria nacional de que nos reuniéramos en las plazas en apoyo a nuestro candidato, así que súper felices, la gente está como muy entusiasmada, con muchas ganas de salir a repartir volantes y también de demostrar la potencia del pueblo argentino en defensa de los derechos que tanto nos ha costado conseguir. Yo tengo mucha esperanza, como dice nuestro candidato, la verdad es que el pueblo está muy fuerte, todos los derechos que tenemos hoy en día nos han costado años de lucha y creo que estamos con la capacidad necesaria, estas organizaciones lo demuestran, de salir a defender lo conquistado, entonces tenemos memoria, somos como pueblo, sabemos lo que ha vivido esta Argentina con gobiernos como el de Mauricio Macri, entonces la verdad con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha confianza en la Argentina, hemos trabajado muchísimo durante todo este tiempo para ganar esta elección y para poder seguir construyendo una Argentina para todos y todas. ¡Gracias!